con los terroristas con los terroristas mami ¡Es muy lindo! ¡Pare en el rey! ¡Fue en el rey! ¡Fue en el rey! ¡Fue en el rey! ¡Fue en el rey! 3 4 4 4 5 5 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16